Y bueno, encontraban marihuana y niños alcoholizados, y no hacen nada, en absoluto hacen nada. Inclusive ahorita nos pasaron, nos van a recibir, vamos a hablar, todos muy bonitos, nos sentaron. La señora no nos dejó, nos agredió. Porque estábamos grabando, estábamos grabando nosotros y no deberíamos de grabar y que no deberíamos de estar haciendo eso, que entonces ella le iba a hablar a toda la, pues sí, a toda su corporación, no sé qué tanto y a todo el médico. Para poder hablar con ella, estábamos grabando. Iba a venir la supervisora de la SESH y luego Derechos Humanos y qué nombre. Pero aquí ya hablaban de la Fiscalía, también iba a venir. ¿Usted no ha puesto una denuncia o una queja en esta Fiscalía? No, porque optamos primero por hablar con ella, pero como ve, no se presta para hablar. Entonces ella sí nos empezó a levantar la voz, hablábamos nosotros y luego nos empezaba a levantar la voz. O sea, ella sí podía levantar la voz y a nosotros no nos daba oportunidad ni siquiera de expresarle a cada uno el caso. Así que ya se presentó, ahí traigo el video. Y el asunto del por qué no se ha puesto una denuncia es porque ellos siempre mandan un comunicado diciendo que todo está bien, que no pasó nada. Ahorita nos cambiaron la versión que está saliendo en las noticias. La versión que nos dieron ayer, ahorita nos dijeron que no fue, la agresión no fue ni aquí, ni fue alumna del plantel, ni fueron alumnos del plantel. Entonces al momento que uno quiere decirle, no venimos por morbo, no venimos a ver quién fue, no queremos saber esa situación. Queremos que nos dé una razón porque no es el primer caso y todos lo quieren ocultar, quieren tapar el sol con un dedo. A mí me...